Team Secret y Parimats presentan Fuerte, Rápido y Furioso Ellos están listos para salir a las líneas y lucirse de una forma excelente Haz tu movida, apoya a tu equipo favorito ComparenMats Hola, qué tal amiguitos Bienvenidos a una nueva guía Estamos ya prácticamente en Inmortal, cuatro dígitos A ver, ¿qué nos falta jugar? ¿Hemos jugado Panda? Sí Hemos jugado Panda, Fenix, Magnus todavía falta El Tide aún no lo hemos sacado Downbreaker todavía no El Centauro todavía no lo hemos sacado Centauro Centauro con Auro no me parece tan bueno Pero sí o sí necesitamos un iniciador en la partida Así que igual vamos a sacar el Centauro Nunca me ha gustado jugar con esto Siento que delata mi posición a veces Normalmente en esta media la gente suele ser muy tóxica De 10 partidas que he jugado Dos han sido Unas partidas bien calmadas Con poca comunicación Pero al menos no un ambiente tóxico Y buenas jugadas Y buenas jugadas Pero las otras ocho han sido siempre Reclamos Insultos Puta De todo De todo Ha sido de todo Aquí siendo bien sinceros Nadie o muy pocos Tienen una idea clara De qué es lo que se tiene que hacer Te van a... O sea A mí me han dicho muchas cosas Desde Haz esto ¿Por qué no haces esto? ¿Qué haces abajo? Ven aquí ¿Qué es cosa? Pero Yo por experiencia Sé a dónde tengo que ir Y sé lo que tengo que hacer Y si yo me dejo Como guiar por estos babosos Me voy a terminar perdiendo Entonces Yo personalmente te recomiendo Que hagas lo que tú creas que está bien Que tengas una decisión propia de juego Es mi recomendación Porque te pueden decir muchas cosas Unas buenas otras malas Pero si tú no tienes un criterio propio No vas a poder Mejorar Esto cosa Ok Ok Centauro En esta partida Volviendo al tema del Dota HCS Ben Y medio Tenemos Pugna De otro lado Tienen buenos Peaks Grimstroke Está muy buffeado Witch Doctor También El que nunca viene mal En partidas públicas De medalla baja Ya que puede Flashfarmear El body spirit Medio sonoro Muy sólido No tenemos Un iniciador Tan fuerte Así que tengo que previser una Daga Pero antes siempre itens de línea Como Vanguard Casi siempre Es Vanguard Casi siempre De ahí sería Daga Lotus En este juego Puede ser Por el tema de la armadura Y porque puedo Este Reflejar El Stun del Alke O el Stun del Witch Y la armadura Me serviría contra el Alke También Y de ahí serían puras Terras Que es Muy buena compra Para el Centauro Tienen daño físico Mágico Y puro Por si acaso Ahí por ejemplo Es irnos A bloquear la línea Porque si nosotros Peleamos aquí Vamos a simplemente Ser desgastados Perder mano Tengo que ir a lo mío Que es farmear Mi Vanguard Presionar el toque De ahí Sacar la Daga Y presionar el toque El Alke Es el medio Entonces El HC Es el Boy El Tauro es de los seres Que tienen cero de armadura Por eso es que le compra Una línea de protección Ok Boy de Spirit HC Son dos Y estoy empezando a molestar Tengo que esperar a mi ogro Hay que ser pacientes Hay que ser pacientes Acá Stun simplemente Para llevarme Dos piechitos Un mago Vamos Tercera habilidad Normalmente En la línea Tú matas Al nivel 2 Así que Hay que procurar Llegar al nivel 2 Cuanto antes De preferencia Antes de que los enemigos Sacen su nivel 2 Cosa que no va a pasar Porque el logro Está a uno Vino tarde La línea Y los dos enemigos Ya están al nivel 2 Así que Intentar matar Sería Muy tonto De nuestra parte De mi bota Ahí te la dropeo Bueno Por favor Ok Problemas Dos tips débil Escove que usar magia ¿Qué es eso? ¿Pero eso ¿Pero sufrir? Sí Ok El logro No le dio el stun Le dio el bloodlust Solo es farmear esta línea El logro No tiene puntos de mana Ok Logré pushar la línea Para ganar el loto Del minuto 3 Me voy apegando Más a la derecha Para ganar el loto Del minuto 3 ¿Qué? ¿Me lo gano? Ah, lo tengo yo Ok Me asusté Mejor habilidad Es la segunda Para desgastar al Void Spirit Y también Un posible kill En cualquiera de los dos Ya que hace mucho daño Muchos creeps débiles Aseguramos con magia Magia que no nos cuesta mana Si no, digas Chau, rey ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estas cosas Tienen que atacar Me De verdad Esta Siempre Me Me Sí Sí ¡Vamos Chau 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 mucho daño mágico y físico en la línea parece ser una dual no tan fuerte pero como el buen spirit es universal pega duro el logro normalmente se caracteriza por ser un héroe tanque pero como que no está aprovechando al máximo su héroe él podría estar jugando más agresivo golpeando enemigos ya que tienen mucha armadura pero solamente se queda atrás metiendo poderes lo cual no es el fuerte del logro recuerden que el logro es muy tanque es muy tanque no es simplemente un magico tengo que llegar a mi vanguard cuanto antes para poder flash farmear en la línea rotación de wish doctor saben que siento que darle más puntos a mi segunda no me sirve porque esta no es una línea muy productiva que digamos así que al no ser una línea muy productiva o sea una línea en la cual no pueda sacar muchos kills maxear la habilidad que hace más daño no siento que me sirva en este juego siento que debo simplemente acelerar mis recursos al máximo mejorando tercera no voy a poder matar y jugar muy agresivo pero voy a conseguir más recursos porque llego a esta conclusión porque tengo un ogro 4 que ni siquiera tiene punto stun entonces es un poco tonto de mi parte intentar forzar al logro a matar cuando ni siquiera tiene intenciones en vez de intentar acelerar mis recursos y sacar más oro escuchando la línea y todo eso así que vamos a cambiar de plan ya que todavía estamos aquí quiero esta capucha anti magia antes de tener botas me parece que es mejor aguantar la velocidad voy a mejorar full tercera y voy a empezar a cortar wey para flash farmear farmear más de un campamento el wish doctor me puede molestar porque es bueno contra tanques me voy para atrás y voy a empezar a cortar wey para atrás por favor anda en el minuto 7 el logro no lo ha ganado quiero esto y esto también una magic tal vez me sirva todavía no lo siento no estoy formando como una vieja vieja voy a bajar esto otra vez ok estamos muertos acá robador y y yo voy también está muerto machi aquí creo que prefiero realizar botas y rotación de Stephen parece que les ven sabe lo que está haciendo Alarca simplemente le están jodiendo El Omni es el offlane Debo continuar con la línea de abajo Escepción de presión Esto neutral me puede servir Tenemos... Nada de esto me gusta Iré por esto nomás Necesito saber ¿Dónde está el huicho? El huicho es el único que me puede matar Tengo escampido Esta pelea no me compete Solo quiero luchar la línea Voy a ayudar con escampido Estoy muy lento aparte No tengo botas El Sven es el que mejor idea de juego tiene Por sus ítems y por lo que está haciendo Por cómo se está moviendo en el mapa ¡Claro! ¡Dévenido! ¡El Reciclito! ¡No! ¡Un saludo! ¡Se lo lleve! ¡¿¡Estás listo! ¡Farmerlo! ¡Esta es la vez! ¡L Porque se lo lleve! ¿Donde él vaya a farmear? Yo no voy a ir No me voy a mover de a casa ...a tener mi daga ...para mover el juego El Omni Knight es un héroe que puede contestar, por su caso. No me importa que el Boy de Spirit farmea, me importa farmear más que él. El Sven está farmeando muy bien, la línea de abajo ya cayó y la del medio ya están presionando. Yo no puedo ir al medio porque no tengo una daga. Pero tengo que continuar con la presión en la línea, por eso en lo que el Boy de puxé a esta línea, yo voy a puxar la otra. Voy farmeando esto mejor dicho. Apoyo de mierda, no me pegó. Tengo que estar viendo la pelea para ver si puedo meter estampida. Para salvar a los aliados competentes. El Pum no se puede salvar porque estuve atento. El Ogro no me importa porque es el support. El Sven entrando en pelea. Bien, cayó la tier 1 de medio. El Omni Knight está hueveando, no está haciendo nada. Voy a continuar acá. Muy bien, el Sven. Ya puse esto, quiero farmear esto. Muy bien. ¿Dónde estaría la línea? Yo no voy a gastar más la segunda habilidad, he perdido mucha vida. El Sven se está moviendo muy bien. Y está sacando buenos kills y buenos objetivos. Acá podría hacerme un stat. He podat 다ena para eliminar más la siguiente habilidad. Dejábamos ya. Sí, chaval. Letra. 區 ced 삶 Pues Ben sigue vivo Ok, con Daga podemos matar La pregunta es ¿Con quién debemos matar? ¿Con quién podemos matar? Con el Pugna Es el que hace el daño ¿A quiénes? A los supports en su mayoría Vamos a mejorar un poco más la primera Para que dure más el stun Mis objetivos son los supports Juego mucho con Pugna Su TP carga en 7-5 segundos Ya me han visto Así que quiero quitar este Watt Ya saben que tengo Daga Acá empiezo a jugar con la gente Ese Wicho no lo puedo matar Necesito del Pugna Voy a estar presionando Farmeando a la par Acá está mal parado eso No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no El Pugna tiene Daga Un kill muy fácil Muy bien Top lane, Void Spirit Rotación Shaman parece que aguanta Tengo estampida todavía Por acá No, 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 no Muy bien, acá no salvamos a nadie Pugna Tren la vida No, la pelea es ese largo Los objetivos Tren la vida Armadura No quería iniciar ninguna pelea Ya que necesito que mis cores Backeen Tanto el Pugna como el Sven Pero sobre todo el Sven Pero si es que ellos hubieran Iniciado el Sven Yo hubiera muerto por él Yo me hubiera metido y hubiera muerto Para que él pueda escapar Ya que él es su posición 1 Oh, sí Continúo con la presión en las líneas Formar campamentos cerca a las peleas Medio, por ejemplo, está el Pugna Oh, oh Moriré Ah, no Esto no está en cooldown Debo ir al medio Porque ahí está el Pugna Y debo jugar con él I fear no beast Está Este farm es del Sven Yo no tengo por qué tocar Él es en posición 1 Abajo podemos matar al Omni con el Ogro y el Shaman Hay chance de que esté guardiado ahí Y back inmediatamente Pueden morir Si el Sven avanza Ese muere No quiero ser estampida Esa línea de top, yo le deshielo Esa línea de top, yo le deshielo 2 TP Y voy a desarmar Vanguard para conseguir Lotus de inmediato Acá hacemos venta Este ya nos sirve, nos sirve Compro esto, Arcane Boots lo desarmo también Acá desarmo Vanguard, uso esto Desarmo Arcane Boots, uso esto Tiene Lotus Jugamos con Lotus Subimos esto, jugamos para el medio Sven ¿Se maté? Me tengo que ir de acá Parece que me están siguiendo ¿Qué estás esperando? Estoy bien ¿Faceboots? Sí, me gusta faceboots por la armadura y la velocidad Estoy un poco lento todavía Ahhhh No aguanto la magia, aguanto la magia, aguanto la magia, aguanto la magia Aguantamos la magia Escogí esto, no tenía otra mejor cosa Deja de tus pies Voy a pushar esta línea de acá. Al toque nomás. Hacemos 6 ups para la velocidad y la armadura. Y retomamos la línea con el S.V.A.N. Después de palmearme este sentado. Buenas compras para este juego. ¿De Rasker Pets? No hay mejor compra. Aprovechando la Vitality que hemos desarmado. Ya tenemos Load Truth, resistencia mágica. La pipa no me parece tan buena. Porque el S.V.A.N. tiene un timing de hit. Es muy fuerte. Voy a pushar al medio con el Pugna. Y el S.V.A.N. puede conectarse con nosotros. Y la cosa se complica. No importa que ellos tomen la Tier 1 de top. Estamos tomando la Tier 2. La Tier 2 es más importante que la Tier 1. ¡No! ¡No quiero! Ok. Había algo de visión porque es imposible que nos hayan caído de esa manera. ¿Qué es eso? Sí, los centros. Faltaron centros. Pero... Eso tampoco me lo esperaba yo, la verdad. Tu torre middle está bajo ataque. Alchemist Daga. Tampoco sabía de esto. Sabía que tenía Radiance, no que tenía Daga. Witch of Vessel. Tenemos que pushar. O hacer Russian, tenemos mucha ventaja. Yo voy a tomar este, creo que todavía hay. No fue una experiencia, nadie lo ha tomado. Dos. Talento, movimiento. No me pregunten que hace ahí en el tema. Hay que aprovechar el ult y el Sven para hacer Russian. No. ¡Suscríbete al canal! No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Talento! ¿Vida o daño? Regreso a full, regreso a full No me echen, no me echen por favor, todavía ¿Vida o daño? Esto es más daño, el otro también es daño pero es como, solamente vida Azo es una decisión difícil ¿Cuándo pasa daño? Voy a pulsar por arriba, si pueden conecten arriba Voy a ir por este de acá Lo voy a aprovechar para late ¿Matar alquimista con magia? Sí, puede ser Acá la idea es conectar con el Sven y su timing de ítems que está avisando que quiere su silver Mientras tanto hay tiempo para farmear El Shaman también está bien Ya le cargó el ulti y ya casi saca su silver Este D.D. es un poco peligroso, necesito que más que nada el Sven lo tome Voy de Spirit Manta, ok No le sirve tanto Ya, el Sven ya está por pushar Solo tengo que armarle una pelea decente Iniciar a alguien vulnerable y que él salte y lo mate Ya no voy a jugar acá Ah, Sven tenía War, huevón Fuera Celso Falta, falta todavía, tenía algo de visión por acá Pero nunca habían visto Ok, metió esa habilidad El Sven perdió a ese El Sven perdió a ese Un excepción Un remodel Dos Estas estánadas Una iniciación muy greedy Normalmente es malo Daivear Pero esta es una excepción porque atrapea 3 héroes De hecho fueron 2 pero habían 3 juntos Solo por eso tome la iniciación Y necesito sacar mucho aguante Voy a pushar otra línea Porque ellos ya van a terminar de pushar eso Y de paso conectamos con el objetivo De la tier 2 ¿Por qué sé que van a pushar? Porque mira sus tiempos de respawn Ellos recién están por salir Pero debería ser más que suficiente Para que los ven terminar de pushar No cayó huevón ¿Quieren saber por qué no cayó? Miren cuántos golpes le han dado A esto de acá Este es el de distancia Y este es el melee El melee vale mil veces más que el de distancia Porque son uno, dos, tres, cuatro creeps Que se hacen más fuertes A diferencia del creep de distancia Que se hace más fuerte uno nada más Por eso es que no cayó Lo que yo dije es cierto Solo que ellos hicieron un focus mal No pusharon la estructura adecuada Pusharon la que no era la mejor opción Y por eso demoraron más Y por eso el Svento se terminó comprometiendo Y muriendo Por todo el enemigo No importa Svento está en buen timing De items todavía Orchiden Voy de espíritas Parece que han puesto algo De visión por acá Nuevamente Necesito de preferencia matar al Omni Pero si puedo comprometer a los supports Tampoco es mala idea Daño físico, mágico y puro Unica opción Se puede dar vida Quiero ir con ellos En la línea de abajo Pero no hay ningún lugar Para pepear Así que solo debo caminar Y de pasadita Empujar una línea Se quedan más felitos Cuál que está muerto Significa que ellos pueden pulsar El siguiente objetivo es el de top La línea ya está puxada Este es el mejor item Más perras que full aguante Ya tengo armaduras Ahora me falta vida Como tienen daño puro El daño puro no se puede Amortiguar Pero puedes aumentar tu vida Y lidias contra el daño puro Ulti les ven en 20 segundos Alguien tiene que pararse adelante Para que les ven se acomode Normalmente debería de ser el logro Pero no creo que lo haga Aquí posiblemente ellos van a defender El witch se ha mostrado en medio No creo que lo haga Ok Estonealos detrás El omni voltear Cabros Tengo que reposicionarme Mi dada está mega cancelada Puedo entrar Lotus A los ven Excelente Yo soy de la línea Tengo que reposicionarme Si Sí 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 La línea Saves Ocruplaza El 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 Esto ya es para acabar el dock. El huichu todavía está vivo. El huichu es el único que puede hacer daño. Así que adiós. ¿Quién quiere desafiar? No hay tiempo. Esto se vende. Compramos más vida. Más poder. Ya hicimos megatrix. Así que las líneas siempre van a estar huchadas. No hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo. Porque sabía que solo tenía que sacar un poco de armadura. En esta partida. No hay tiempo. 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 Y el juego se terminó. Una tofrasca acá Mejoramos daga de fuerza Sacamos sharp Todo para tener full fuerza A ver Ha pasado algo Algo muy diferente aquí El Sven Juega muy bien para esta media No es normal Lo normal es que jueguen como el alquimista Más o menos Bien llorones y que no saben Transicionar en ítems Ni aprovechar su ventaja El Sven no es de esta media El Sven debe ser 2000 o 1000 puntos más Por encima de lo que indica acá Miren su progresión O sea, dense cuenta La calidad de jugador que es el Sven Ha comparado la cagada que es el alque El alque con ventaja No hace nada O sea, él quiere sacar su radiance Y con esto Él necesitaría llegar a una BKB temprana Para confrontarnos Ya que somos puros disables Pero él saca daga Y como que Simplemente no le pega los timings El Dota son tiempos Si tú entiendes tus tiempos Puedes hacer mucho en el juego Y ya He tenido mucha suerte Esta partida Igual voy a jugar otra más Para ver qué tan bien O qué tan mal Nos va en el juego Ahora hablando netamente De nuestra línea Yo sabía que mi ogro Era su port A pesar de eso Esa que Centauro ¿Por qué? Porque tenía un ogro 4 Y tenía un Shaman 5 Creo que también había un pugna Entonces faltaba un front Que pueda Un héroe que se para adelante Que pueda Inhabilitar E iniciar Peleas Y en su mayoría Casi siempre va a ser Axe, Centauro, Mars Son milis Así que Sacrifiqué un poco Mi línea Por darle un poco más De confort A mi equipo Pero Jugué un poco más En la línea A darle 2 puntos A mi segunda habilidad La cual No me ayudaba Porque yo tenía Que ser consciente Y tenía que saber Que nuestra línea No era productiva Cuando el ogro Empezó con Bloodlust Al nivel 2 Debí derme cuenta Ey Tu línea no es productiva No puedes jugar agresivo Cambia de plan Juega a farmear Ese debió haber sido Mi mentalidad Pero Lo hice mal Y le di un mal enfoque Y me costó una muerte Pero Con un detalle Para pulir el juego Son detalles Vamos a ver Esta otra partida Que tan bien O que tan mal nos va Pero siempre Van a haber Llorones En esta media Hay demasiado llorón Lo digo por experiencia Mucho llorón He estado jugando 3 días seguidos En esta media Y me he dado cuenta Que hay mucha gente Muy llorona Lo mejor es No discutir con ellos A menos que estés dispuesto A perder Si estás dispuesto A perder Dale Discutir Nadie piquea Voy a tener que hacer yo el pico La pregunta es que Airshaker Go Primero Tenemos que observar el draft Para saber Que es lo que nuestro equipo Necesita De acuerdo a eso Armamos un plan de juego Para ver Que vamos a hacer En la línea Y en el midgame Y de ahí en adelante Todo fluye A veces las cosas Van a salir mal Pero ahí Se improvisa un poco Ok Hemos sacado Shaker First pick Ellos han sacado Luna mono Arbol y vara Asumo que son supports Mono puede ser medio O luna medio Y mono HC Yo no sé Que hacen acá Faltaría El pick Del off Tal vez Hasta el momento Lo que me indica Mi juego Es que Debo ser Tanque Porque no tenemos Un front No hay un héroe Que se pare adelante Y al parecer No lo va a ver Porque creo que va a sacar Gyrocopter Y yo soy un airshaker No es el héroe más tanque Pero necesito Ir adelante Es la necesidad Del equipo Así que debo armarme Como Dos brazaletes Surfing Power Algo así Bien fuerte Bien cholón Full vida Full aguante Y la daga Ya vendrá En su momento Tal vez Y ya Airshaker Ha tenido cambios Si Han buffeado Su segunda habilidad Y su tercera También un poquito Nada más Si yo me paro adelante Mi Ancient Castea buenos poderes Si yo me paro adelante El Bat se acomoda El Tinker mete poderes Y allá hay ropera Pero al inicio Tenemos que lidiar Contra una línea Media fuerte Del enemigo Creo que va a ser Preprotector 1 Creo No lo sé todavía Nunca ha sido Más En la luna A ver Empezamos así Quiero cortar Arbolitos Para que Para que Mi 4 pegue No soy muy fanático Del Ancient 4 Pero ya está acá Esto Esto Sirve Algo así Fácil Lo voy a modificar Just 30 segundos Presently Ya corté unos cuantos Debo ganar La Bounty Arbolito Es peligroso En línea Es muy fuerte No estoy listo Espera Muy bien No estoy listo Charles Debarra Pero por las huevas No, no No fue por las huevas Ok Estoy morriendo Mierda Estoy con la configuración Del otro Bueno Se iba a morir Solo que quería hacer Más Deberlo Para Para El arbolito Ember Al medio Luna Árbol Dua lane Fuerte Abajo Es la luna Dain Devil Del mono No llego No me fue De ese creep Denied En un share Totem Luna Tiene pasiva Árbol Tiene Slow El árbol Pega Durísimo Toma Mierda Yo también Bien El Un share Totem Es mejor habilidad En línea Normalmente Quiero un brazo Leste Oh Espérate Un momento También puedo hacer Magic Juan Normalmente Lo usas Para hacer Ninites Importantes O soñar A un enemigo Para asegurar Trips Como los magos Es más económico Que gastar Fisuras Deny De mago Deny De mago Otra vez Acá voy a esperar El punto Capaz Aftershock O fisura No lo sé Todavía Y el árbol Me empieza a pegar Aftershock Si es que veo Que el uno Está muy de él Puedes matar Fisura Quiero trabajar En brazalete Va a tener Que ser Aftershock No hay Potencial De kill Así que Astroshock Muy bien Estamos muy Tranquilos En nuestra línea Tranquilos Ya yo El nivel Al Ancient No está lo suficientemente cerca Para que le afecte El aftershock Lo que corto Arbolitos Porque ese Arbolito Se quiere ganar El lotito El loto es demasiado importante No hay 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 Este es el punto en donde el Ancient se va, me deja solito y yo tengo que incendiármelas contra dos, pero... Ok, volvió. Punto tercera. Carmear, renegar, presionar. ¡Ah, mierda, mío! Mío también. Un poquito para mí. Va a ser un punto de fisura. ¡Toma! ¡Toma! Muchas cargas de Magic, Largo. Muchas cargas de Magic. ¡Toma! ¡Ah! ¡Toma, mierda! Puedo voltear Mecha. Todavía no le di a nada porque podía voltear la pelea. Todavía no le di a nada porque podía voltear la pelea. O sea, me marca. Me stonea. Y me stonea de nuevo. No importa. Quiero Power Tens y quiero Dagger. Muerto el mono. Lo bueno es que estamos hablando de la marca del otro support. Así que significa que el offlane enemigo está solo. Punto de fisura. Mucho sustento. Mucho sustento. Casi un contacto. Podrino. No hay menos. Pero no hay menos. Perreo. No hay menos. Seguirá. ¿Cómo se hace? Ya no se puede ¿Qué pasa Silberto? ¿Qué pasa mierda? ¡Aaah! He quedado todavía maldreadazo Tu cara ferméo ¡Esa es mierda! ¡Qué si! No puede pegar porque la fisura te bloquea, llevando al Shaker al límite. Tu cara farmeo así en coma. Yo les dije o no les dije? Tienes que ser tan durazo como Gampi. Ahora Daga es buenazo para mi. También podría ser un Cetro, pero prefiero Daga. Para mover un poco más el juego, es más económico. Aparte puedo jugar con el Ancient y matar con él. No quiero comprar Raidros ni nada. Ya la fase de Linas ya acabó ya. Acá empiezo a meter pinga porque tengo nivel 6. Cualquiera que se me acerque se muere. Quiero una Clarity y esta de acá me sirve. Esto es lo mejor para acomodarme un poco. Move it. Hmm. Soon. Oh. Yes. Take it and take it. Esa luna puede morir en una Quiero hacer presión para llegar a la luna Puedo jugar con el... Esto va a estar Yo sé que van a venir Pero no me importa ¿También quieres? ¿También quieres? ¿También quieres mierda? Toma Me gusta más maxear tercera porque es más cómodo farmear Si maxea segunda tienes más daño pero... Te pide más mana pues Muy bien Yo sentí que no necesitaba tanto mana Digo, que no necesitaba tanto daño Más es como aguantar, farmear, presionar Y para eso es mejor la tercera maxiada Es curioso como la probabilidad pasiva es la más good En offlaners todavía Para presionar, antes la gente no le daba pasión a presionar Pero en shaker funciona diferente Llegar acá o no llegar? Estamos viendo, estamos viendo Estamos viendo Ah 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 A desgastar a luna A desgastar a luna Peligroso la verdad Oye Hansi, trae mi mitten, trae mi mitten abajo Atrae, trae mi mitten, trae mitten abajo La mierda Ese Ember no tiene mana, se muere Ah 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 Deja Ah Deja 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 El Ember ya esta vivo, asi que ellos pueden poder defenderlo. El Ember ya esta jugando con su vida. El Vara me habrá marcado, el Vara esta muy obsesionado conmigo, en varias ocasiones me ha marcado. En todas, en una nomas le ha salido, en todas lo he cagado. No se si BKB o Cetro, la BKB me sirve para aguantar magia. El problema es que no se que tan bueno es ser. Ese mono debería venir. Como estamos jugando en acción de segunda, es mejor darle esos talentos. Entre mas daño base tenga mi héroe, mas daño me va a dar esto porque es un porcentaje. Y voy a ir Cetro. WTF? Voy a ir Cetro. Es jugar con los support, con el Enshon, con esa gente. Un maguito de cerca. Pushar contra árbol es muy complicado. Ojalá nadie venga, la primera que venga me largo. Nadie vino. Esto me da mas. Arbolito muere. Medio el Ember fujiando demasiado. El ignora que mi héroe hace mucho daño. Mira su sitio. FALA PUTA SU MADRE. Pido un deseo. Eso está buenazo. Buenazo para mi. Cetro con segunda maxeadas, excelente. Tengo clip y salto Nunca me gusto el basquet, siempre fue muy malo Si en el fútbol fue malo, puta en el basquet peor Si en el fútbol me discriminaban, puta imagina tener el basquet No todavía Probablemente desplazado Ah, matar a ese Es mi tiempo No se puede ver Esto nunca se puede ver ¿Cómo te lo sabías? Nunca sabías tu lugar Muy buena Es matar, jugar en visión, jugar con los aliados indicados como el Ancien Matar al Vara Necesito mana Esta haze me sirve Poco a poco avanzamos en el mapa Mientras tanto mi Jairo esta feliz de la vida Pegando crips Ese monazo Cualquiera que venga aquí esta muerto Cualquiera Cualquiera Acá podemos sacar otro kill Si alguno se para mag Cualquiera 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 Es hacer esto una y otra vez Así serlo Hasta que el Jairo tenga ítems Y logremos luchar Cualquiera 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 El Ancien tiene ulti Mono en la linea de abajo Mono en la linea de abajo Cualquiera Al toque puseo la linea y vuelvo ¿No? Arcane me sirve BKB me debería de comprar Es la mejor compra para amigos Bueno y etc Ese arbolito Debería de morir Ese arbolito debería de morir Mierda No importa Tengo arcane No importa Tengo arcane Metí eco porque tenía arcane Así que me pide menos mana Y es menos pull Tengorak Tengo arcane Tengo arcane Me decidi Tengo irena Tengo arbolito Tengo en un lugar Tengo arbolito Tengo aquí Tengo que ir Mierda Tengo que ser Tengo que ver Ni como Algo Tengo que Pretend También Tengo que estar Talento, obviamente, daño para Enchantotem, estamos jugando con Cetro, es mejor. Puta, la arbolita aprovechó el momento, nooooo. ¿Dónde vas a ir? ¡Aquí estás! ¡Oh, me dañó! Puta madre. Esto ya no es divertido, esto es triste, vamos a acabar con su frigen. BKB son huevadas, ¿Para qué quiero BKB? Si son puros guanos. Mmm, interesante ítem. Ese monito, luchando por salir adelante. A ver cuánto aguante este ember. Sí. Sí. Miren. A ver, la habilidad. Sí. ¿Tienes más? Sí. Sí. ¿Qué estás? Ay, ay, ay. No te voy a divear porque luego vas a ultiar. Me vas a cagar. Dos enemigos muertos, podemos luchar sin miedo. Es tan optimista el vara por intentar matar al Tinker. Mira, a ese árbol lo puedo matar ya. A ese Ember también. Mira sus sitios de mierda. Fue muy malo. Plata, 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 plata. Plata. Plata, plata. Pasa de plata. Ahí voy. Mira cuánta plata. ¡Oh, sí! ¡Sí, sí! A ver, ¿quién se asoma? ¿Quién se asoma? Ya, no quieren jugar, ya... ¡Puta madre! ¿Esto me falta? Dos mil, puta madre, no voy a llegar... ¡Fuey, empe mierda! Para tener una Divine en la miniatura... ¡Ah, soy plata! ¡No, la plata se va! ¡Plata! ¡Más plata! ¡Plata! ¡Manta mierda! ¡Me falta, güey! ¡No me dan nada de plata! ¡Ya sé! ¡No, no, no farmean, Pes! ¡No farmean! ¡No, no, no me dan plata! ¡No! ¡Ganaba! Es lo que son de mitos... ¿Qué ganaba, güey? ¡No te ha cagado! ¿Por qué saca Monkey King offline si ni siquiera sabe jugar Monkey King? Ok ¿Por qué? Pude armarme todos estos ítems Porque mi inicio de juego Fue bueno, como les comenté Necesitaba mucha vida al inicio Porque yo tenía que presionar Y iban Y yo iba a ser el único Que iba a estar adelante Porque ellos son de distancia y yo soy melee Por eso me armé mucha vida para ser tanque Y me salió mi chiste Me hice muy tanque Alargué lo más que pude las peleas Le di bien a mis habilidades E hice mucho impacto en la línea Por lo tanto vinieron a joder Y los maté a todos Esto me ayudó a llegar a mi cetro mucho más pronto Y maxear la segunda con enchantotem Es brutal Y como vi que eran payasos le metí a Isolator Porque para qué asegurar con BKB si ni siquiera tienen ítems Mira pues sus ítems No tienen ítems Entonces la partida acabó así Nada, eso ha sido todo Espero les haya gustado esta guía doble Nos vemos otro día con una nueva guía Adiós Gracias por haber llegado hasta aquí Si quieres mejorar tus tiempos Posicionamiento e itemización Estoy seguro que estas guías te ayudarán Si no te quieres perder ninguna de mis niñas No olvides suscribirte Y recuerda que el perder es parte de aprender Y la constancia te llevará al éxito